¡Hola! Soy Carmen, recetas fáciles, ricas y sanas. Hoy vamos a hacer una receta de aprovechamiento. En la receta anterior cocimos unos garbanzos para hacerlos fritos. Entonces, con el pollo y el jamón que sacamos del caldo, un poco de caldo, leche y harina, vamos a hacer unas croquetas. También vamos a necesitar un poquito de aceite y un poco de sal. Ponemos la cazuela al fuego y añadimos el aceite. Ahora, cuando se caliente un poquito el aceite, añadimos la harina. Lo importante para que no nos salgan grumos es que la cantidad de harina esté compensada con la cantidad de aceite. Doramos un poquito la harina. Hay que tener mucho cuidado para que no se nos queme. Cuando ya lo hayamos dorado un poquito, pues ya empezamos a echarle el caldo y la leche. Es muy importante no dejar de remover para que no se nos pegue y para que además no nos hagan grumos. Ahora le vamos echando indistintamente la leche o el caldo. lo vamos dejando que cueza, que se nos vaya haciendo nuestra bechamel. Ya se ha espesado, pues ahora le volvemos a echar otro poquito de caldo. Ahora añadimos el pollo y el jamón para que vaya cociendo al mismo tiempo con la bechamel. Seguimos añadiendo un poquito más de leche. Vamos añadiendo hasta que tenga el espesor necesario para poder hacer las croquetas. He venido cociendo 5 minutos la bechamel. A mi no me gusta que se quede muy espesa, aunque me cueste más trabajo hacer las croquetas, pero prefiero que se quede un poco blandita para que luego estén más jugosas. Y bueno pues ya tenemos nuestra bechamel terminada. Ahora ya la vamos a poner aquí y ahora ya la metemos al frigorífico un par de horas hasta que se enfríen, para luego poder hacer las croquetas. Mira, ya he tenido cociendo 5 minutos la bechamel. A mi no me gusta que se quede muy espesa, aunque me cueste más trabajo hacer las croquetas, pero prefiero que se quede un poco blandita para que luego estén más jugosas. Y bueno pues ya tenemos nuestra bechamel terminada. Ahora ya la vamos a poner aquí y ahora ya la metemos al frigorífico un par de horas hasta que se enfríen, para luego poder hacer las croquetas. Al final he dejado reposar toda la noche la masa de croquetas. Y ahora he batido dos huevos, he rallado pan, yo el pan lo rayo en casa, siempre que me va quedando un trocito lo voy dejando y luego con un rallador que muchos tenemos en casa y si no pues a lo mejor tenemos un robot con lo que podemos rallar. Y siempre utilizo pan rallado en casa, siempre es más sano que si lo compramos. Y ahora pues nada, vamos haciendo la forma que queramos. Yo lo suelo hacer una bola y luego ya le voy dando la forma que quiera. Mirad, ya he hecho todas las colas. No pasa nada porque se queden un poco deformes, porque ahora ya les damos la forma bonita. Un saludo eso un poco aquí. Bien si bien. Ya tenemos nuestras croquetas terminadas. En caso de que las quieras que se queden crujientes, pues lo único que tienes que hacer es, según están así, las vuelves a pasar por huevo y por pan rallado. Y ahora ya solo nos queda freírlas en abundante aceite. Con las croquetas que nos sobran las podemos guardar en el congelador. Entonces lo que yo hago es que en un tupper cojo un trozo de papel de horno, lo pongo en el tupper, en el fondo y voy colocando las croquetas. Y ahora con el resto del papel vuelvo a poner encima y así podemos ir poniendo todas las capas que sean necesarias. Y termino poniéndole un papel tapando el tupper. Ya hemos frito las croquetas en abundante aceite caliente. Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado. No olvidaros de suscribiros a mi canal, caro en recetas fáciles, ricas y salas. Gracias. 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 Gracias.